Tan bonita que le da celosa al cielo Le va bien lo que se ponga y no arregla su cabello La critican porque odia usar tacones No le gusta ir a fiestas y lee libros por deporte Quiero que aparezca y presumirla a mis amigos como la primera Que me robó el corazón Oh no, no Déjame explicarte que te quiero Y no te conozco, no te tengo Déjame contarte que te sueño La mujer perfecta para mí Me regala discos y sonrisas No me hace esperarla Y no elige mis camisas Quiero que aparezca Y presumirla a mis amigos como la primera Que me robó el corazón Oh no, no No, no Déjame explicarte Que te quiero Y no te conozco, no te tengo Déjame contarte Que te sueño La mujer perfecta para mí Y no te conozco, no te conozco No te conozco, no te conozco